A veces me siento un fugitivo del arte Navego por la pista Estos sentimientos hacen que me delate Soy tan transparente que cuando improviso El corazón se me sale Quiero salir y compartir Lo que otros no sientan Quiero pegarme el beat y sonar complaciente Decir esto no me hace ser el mejor y el más diferente No me pego mucho a veces Pero sé que lo mío es bien cuadrante Esto me recorre por la sangre Quisiera intentarlo un millón de veces Para que veas cómo se sienta, cómo se sienta Quisiera bailar lento Más lejos o en el oriente Donde no me conozca la realidad Y compartir la música Con cualquiera sea uno variante ¡Vamos! 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 Gracias.